Vivimos en la época de la cancelación y de la propaganda y además en un momento en el que claramente el ciudadano percibe un deterioro prácticamente sin parangón en términos de la destrucción de las instituciones. Y para hablar de todo ello y de la situación política en general, tanto de España como de Latinoamérica, nadie mejor que Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo estás, Cayetana? Un placer estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a Money & Markets. A mí me gustaría empezar por cómo ves tú la situación ahora mismo. Hemos visto que primero se aprobó la reducción de las penas por malversación por parte del gobierno, ahora ya hay una ley de amnistía. ¿Estamos viviendo una demolición de la Constitución y del Estado de Derecho por la puerta de atrás? Sí, nosotros no tenemos un gobierno en sentido estricto, sino lo que es un proceso en marcha liderado ahora por el Partido Socialista. Un proceso que es de desguace del Estado y de liquidación de la nación constitucional. Ese proceso ha tenido varias fases. La legislatura pasada hubo hitos importantes, ha citado alguno. La rebaja a la malversación, la derogación de la sedición, los indultos a los golpistas, el blanqueamiento de Bildu, la aprobación de esa ley de memoria antidemocrática, la demonización de la oposición, los ataques a algunos civilinos y otros frontales a la corona. Es decir, esto es un proceso. Y el hito más importante de ese proceso lo estamos viviendo ahora con la amnistía, con la ley de amnistía. La amnistía es varias cosas. La amnistía, para empezar, es una transacción corrupta sin precedentes. Yo me canso de pedirle a la señora Bolaños que cite un solo precedente de una amnistía en la que políticos borran delitos a otros políticos a cambio del poder. Es decir, una amnistía concebida no como medida de gracia, sino como moneda de cambio. Eso no existe en ninguna nación democrática. En segundo lugar, es una amnistía claramente inconstitucional. Otra cosa que le pido siempre a Bolaños es que me explique cuáles son los fundamentos de la inconstitucionalidad de la amnistía antes del 23J de las elecciones y cuáles son los fundamentos de la constitucionalidad de la amnistía después de las elecciones. Y eso tampoco tiene respuesta. Y en tercer lugar, y lo más importante, esa amnistía lo que hace es dar la razón a los golpistas, dar la razón a quienes buscaron la liquidación de la nación constitucional y quitársela al Estado. Es decir, borra los delitos y se los transfiera al Estado. Convierta a los jueces, a los policías, a la corona, a todos nosotros que nos manifestamos en los represores de ese golpe. Y por tanto, lo que hace es blanquear el segundo golpe. Es decir, alentar, impulsar la segunda parte de un nuevo proceso. Que tendrá también distintas fases, uno de ellos, el referéndum. Claro, porque ahora estamos con la nueva narrativa, ¿no? Tenemos elecciones en Cataluña y escuchamos constantemente que aquí hay una línea roja, que es la del referéndum. Bueno, aquí hemos visto pasar las líneas rojas ya como si fuese un atleta en las carreras, saltándose una detrás de otra. Y el referéndum claramente en algún lado debe estar pactado. Hay una frase maravillosa de Sánchez en sus... Tiene una relación muy difícil con la hemeroteca, como quien no lo sabe, ¿no? Tiene una muy mala relación con la hemeroteca. Y tres días antes de las elecciones generales, el día 20 de julio, fue una entrevista en la sexta. Y le preguntaron por esto de la amnistía. Y dijo, este cono enfático y solemne que pone, no hubo amnistía, ni habrá autodeterminación, no habrá referéndum, ni habrá amnistía, ni habrá referéndum. Entonces yo pregunto, pues, ¿qué parte de la frase va a ser verdad? Pero aún así te quiero decir una cosa, mira, yo sé que están negociando una forma de disfrazar una consulta. Eso es consulta, ¿no? Utilizaron el nombre. El Sherpa de la mutación constitucional de Rodríguez Zapatero. Ya se fue a la vanguardia a decir que hay que buscar esta legislatura, alguna forma de reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Es decir, están trabajando en eso. Pero yo quiero lanzar un mensaje de optimismo y de esperanza a los españoles. Ni habrá amnistía, ni habrá autodeterminación. Amnistía, habrá ley, pero no se va a poder aprobar. Lo van a frenar Europa, los tribunales y la oposición. Lo vamos a impedir. Y autodeterminación es absolutamente imposible. Para eso necesitarían, o sea, autodeterminación y constitución no son compatibles. Tenemos el Senado radicalmente en contra. La mayoría de los españoles, o más de la mayoría también. Es decir, eso va a fracasar. Todos esos proyectos y esas elucubraciones para mantenerse en el poder acabarán fracasando contra el principio de la realidad y de la ley. Y cuando hablamos del principio de la realidad y de la ley, una de las cosas que preocupan a los que nos están viendo, a los ciudadanos, es esa demolición constante del proceso legislativo. Estamos viviendo todos los días una deslegitimación del poder judicial a niveles que no se habían visto en el pasado. Hemos visto en el Congreso y en el gobierno, a ministros y a diputados señalando directamente a jueces. Esto es muy preocupante. Sí, porque el Estado de Derecho es el dique de contención frente al proceso. Yo siempre he dicho que había tres diques esenciales de contención del sistema. La corona en la monarquía constitucional y por eso atacan la corona. El principal, los jueces, es decir, el Estado de Derecho y la oposición movilizada en la calle. La oposición en las instituciones y en la calle. Es decir, en el Senado, en el Congreso, son los alcaldes, las comunidades autónomas y la movilizada, la población en la calle. Y los jueces son absolutamente cruciales. De hecho, hay un escenario que los ciudadanos tienen que ser conscientes que se puede plantear y es muy importante. Si Puchemont le gana a Esquerra las elecciones en Cataluña, y yo no lo descarto, yo creo que Puchemont le va a ganar a Esquerra las elecciones y consiguen los dos formar gobierno, Puchemont va a volver. Ese es el órdago que le ha lanzado. Él ha dicho, yo si gano y puedo formar una investidura y presentarme, volveré. En ese momento, hay un juez que tiene que tomar una decisión que es detenerle. Claro. Y mi pregunta es, ¿el gobierno qué va a hacer? Claro. ¿Va a apoyar al juez de arena que va a tener que detener a este individuo, a este delincuente, o va a apoyar al delincuente del que depende para seguir en el poder? Claro. ¿Va a consumar ahí la traición al Estado o va a defender al Estado frente a los golpistas y los delincuentes? Y esto lo vamos a vivir. Es muy peligroso porque yo escucho constantemente en clips, en comentarios de diputados, este concepto de que la soberanía del pueblo está en el Parlamento y que todo lo que salga del Parlamento, por lo tanto, es constitucional y es la soberanía del pueblo. Claro, en vez de entender que el poder legislativo, los jueces, las instituciones independientes están para limitar el poder y los intentos totalitarios del gobierno, no para justificárselos. Pues ese es el artículo 1 del manual del populista, es enfrentar pueblo a ley. Eso es. En América Latina y en tantos otros sitios. Es decir, la voluntad de las urnas frente a la ley y los jueces. Que a mí me han votado. Fíjate, el primero que lo articuló de una manera nítida en el proceso separatista fue un socialista, que fue Montilla, cuando dijo los tribunales no pueden juzgar sentimientos, cuando empezó el proceso. Y de eso vienen todas las acusaciones de Loeffer. La idea de que el Estado, digamos, la ley, los jueces, etc., no pueden interferir frenando la voluntad popular. Lo que quiere hacer Puchemont y lo que quieren hacer los separatistas ahora es llevar eso ya a casi una culminación, además una escenificación bestial. Con el presidente recién electo de la Generalitat siendo detenido por un juez. Es decir, la confrontación entre el pueblo, la voluntad popular y el Estado de Derecho como algo completamente fascista y represor que impide que la voluntad se exprese. El problema es que no solamente son los ya delirantes extremistas nacionalistas quienes lo defienden, sino incluso socialistas. El otro día el ministro de Justicia llegó a decir dos cosas. Primero, que eso, la soberanía popular, dicen, reside en el Congreso y no en el Senado. Es decir, ya se liquidó las Cortes, porque sí, y luego dice que la última palabra la va a tener el Congreso de los Diputados frente a... en el tema de la ley de amnistía. Y no es verdad. La van a tener los jueces, como bien les recordó la Comisión de Venecia en ese informe, que luego manipularon y filtraron. Claro, porque la utilización de ese informe de la Comisión de Venecia ha sido increíble. Dice exactamente lo contrario a lo que nos están repitiendo todos los días machaconamente que ellos han interpretado. Dice, me parece impresionante. Pero me preocupa mucho cuando se está generando constantemente esa idea en la que cada vez más... Y los economistas lo vivimos muchísimo también, ¿no? Que te dicen, no, claro, es que cuando criticas al gobierno estás criticando al Estado, cuando criticas al Estado estás criticando a España. Y la identificación autocrática entre Sánchez, el gobierno, el Estado, el pueblo, ¿no? ¿Me recuerda tanto a lo que hemos vivido en Latinoamérica? No, de hecho es un gobierno que trabaja contra el Estado y que está ocupando todas las instituciones del Estado de una manera acelerada y vertiginosa y muy inquietante. Si tú empiezas a mirar Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, es un escándalo. Utilización de la Agencia Tributaria, el CNI, el CIS, por supuesto. La malversación cotidiana que hace el señor Tesanos en el CIS utilizando fondos públicos para hacer encuestas a favor del Partido Socialista o, por ejemplo, para no preguntar por la amnistía porque saben que el resultado sería masivamente de rechazo. Radio y Televisión Española, el último escándalo. Correos, no sé, es que la lista es infinita, ¿no? Entonces van copando, colocando a socialistas y a militantes socialistas en todas las instituciones y luego dicen, no, que el Estado somos nosotros. Claro. Leta se moi. Eso es muy antiguo, ¿no? Y así están operando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son muchas cosas y vuelvo al mensaje de optimismo y de fuerza y de esperanza. O sea, tenemos que frenar este proceso, hacerlo descarrilar y luego tenemos que hacer un proceso de regeneración de todas las instituciones, dignificación de algunas de ellas como el Parlamento, que está en sus peores momentos en los últimos 40 años, y luego de fortalecimiento de lo que nos une como españoles. Y esa es otra parte. Los espectadores habrán visto, ¿no? Estamos en el Congreso utilizando pinganillos entre españoles. Es una auténtica aberración. Aparte del dinero que cuesta, 15 millones de euros para que unos señores que se hablan en el bar de arriba, en el mismo idioma, se pongan pinganillos para entenderse entre euskera, español, vasco, catalán y español. Pero ese proceso es deliberado. Están buscando, digamos, levantar fronteras entre españoles. Es un proyecto de incomunicación y división de los españoles. Y nosotros tenemos que revertir todo eso y poner en marcha un proceso de fortalecimiento de lo que nos une y lo que nos acerca. ¿Qué le decimos a los ciudadanos que dicen todo esto lo vemos? Pero parece como que la sociedad está cauterizada, incluso, pues, de cierta manera vendida o callada ante los crecientes casos de corrupción, etc. Y piensa, hay mucha gente que piensa, bueno, da igual porque no va a pasar nada cuando cambie el gobierno. No, que sí va a pasar. Y que, desde luego, van a pasar muchas cosas si este gobierno se queda. Es decir, la destrucción puede ser verdaderamente seria. El problema es que mucha gente da por hecho la democracia. Y cree que vive en un estado de bienestar, en un estado con leyes, en que esto es razonable, que estamos en Europa, no va a pasar nada. Pero, aun así, yo tengo esperanza en los españoles. Y cada vez que, desde el liderazgo político o social y civil, se les ha convocado a salir a la calle y manifestarse, lo han hecho. Y, de hecho, la prueba es que el gobierno no se atreve a convocar elecciones. Ellos dicen, la amnistía es maravillosa, es benéfica, es valiente y reparadora. Claro. Llévela en su programa electoral. Claro. Convoque a los españoles. Dígales que la amnistía es imprescindible para la convivencia entre catalanes y en el conjunto de España. Y llévela. Claro, si él ha cambiado de opinión. Claro. Si él ha cambiado de opinión y nos puede convencer a todos de que debemos cambiar de opinión, él no miente, él cambia de opinión, pues, oye, adelante unas elecciones. Pero en ese proceso que tú estás comentando, hay un deterioro también de la moral de los ciudadanos. A los ciudadanos se les está contando, por ejemplo, a una aberración, que gracias a que hay amnistía hay subida de las pensiones, por ejemplo. No es como una especie de corrupción intentar traer al ciudadano, que obviamente no cae en ello, a la corrupción ya generalizada. Sí, bueno, lo que hay es uno de los problemas profundos de las democracias contemporáneas es que se ha destruido la verdad. El concepto de verdad ya no importa. Entonces, todo es mentira. La gente miente. Y ya no es que existe, digamos, que la mentira ha existido en política, lamentablemente, desde sus orígenes. Es decir, la gente lamentablemente miente. No dice en público lo mismo que dice en privado. Pero la mentira tenía un castigo. Tenía un castigo moral y el propio político al que pillaban mintiendo o el periodismo equivocándose, pues pedía perdón, se disculpaba. Hoy en día hay casi un regodeo. Es la llamada posverdad. Es decir, que la verdad ha dejado de existir y de importar. Lo que importa son mis sentimientos frente a los tuyos. Las opiniones han sustituido a la verdad. La verdad son opiniones, los hechos son opiniones, las opiniones son hechos y todo se disuelve en un magma. Y eso es lo que permite a estos movimientos perdurar. Perdurar, ¿no? Yo digo, el gobierno socialista en España, como muchos otros gobiernos muy populistas, no gobierna por adhesión, porque no puede gobernar por adhesión, entonces gobierna por odio. Claro. Lo que necesita es generar tal cantidad de rechazo y de odio en el otro, al otro, digamos, que apriete sus filas. Y ya la verdad no importa. La verdad de mi equipo, me pongo una camiseta, detesto tanto al de enfrente que me compensa votar a Sánchez por el odio que me generan el Partido Popular o Vox, la derecha, la autoderecha, el fascismo y todo lo demás. Por lo menos no gana la derecha, ¿no? Eso es. Sí, y todo el mundo es fascista, excepto los más fascistas, que son los comunistas y los ultradizquierdistas. Y eso está pasando en muchos sitios. En Estados Unidos es un ejemplo. La gente está votando no tanto por su candidato, sino en contra del otro. En contra del otro. Y la manera de romper eso es primero denunciarlo de manera clara. Esta operación del otro día encuelga muros. Este es un gobierno que ya está colgado del muro de la polarización del pasado y de lo más macabro, ¿no? Claro. Porque no pueden salir de ahí. Intentan generar otra vez guerra civilismo y odio. Y eso hay que denunciarlo con nitidez y luego construir un proyecto para amplias mayorías basado en los principios básicos de un sistema democrático. Claro. Es que yo que he vivido en mi padre y mi abuelo. Mi padre fue un militante comunista y mi abuelo fue ministro de Franco. He vivido el espíritu de la transición, la maradilla de lo que es que la gente se ponga de acuerdo y busque un proyecto común, ¿no? Y te has dicho algo que me parece esencial, que es esa idea de que la gente da por hecha la democracia y la libertad y piensa que nunca va a pasar. Yo siempre que voy a Argentina y a Venezuela me dicen, nosotros venimos del futuro. Ustedes pueden ir preparándose. Porque, claro, también en Venezuela se decía, no, hombre, no. Eso aquí no va a pasar. Esto no es Cuba, ¿no? Y en Argentina se decía, no, hombre, no. Esto aquí no va a pasar. Esto, ¿cómo le podemos explicar a la gente que ese riesgo es muy, muy importante, el de la destrucción de las instituciones que garantizan nuestra libertad? Bueno, lamentablemente, solamente lo puedes enseñar predicando y haciendo pedagogía política y contándoles la historia. Y que miren la historia del siglo XX, ¿no? Claro. En el siglo XX los europeos hemos tenido regímenes de lo peor, ¿no? Lo peor. Los totalitarismos de izquierdas, también de derechas, el nazismo, el comunismo, nos hemos matado a millones y la democracia es un bien frágil que hay que proteger día a día. Yo siempre digo, no es un objetivo que tú alcanzas, lo tienes y se acabó, ¿no? Como unas oposiciones que las has ganado por vida. Pero tienes que ganar de todo vida. Es un horizonte al que caminas permanentemente. Siempre se aleja un poquito, siempre tienes que estar trabajando para mantenerlo, para preservarlo. Y las lecciones de nuestros países amigos efectivamente sirven, ¿no? Yo siempre me acuerdo, hace mucho, una entrevista que hice a Leopoldo López cuando Leopoldo estaba en la cárcel, que fui a verle, no le pude ver físicamente, nos hablamos desde el balcón. Y él decía, abran los ojos a los españoles porque las democracias sí se pueden perder. Claro. Y esto es un mensaje importante para las élites, las élites económicas, sobre todo. Yo lo decía mucho en Cataluña, ¿no? ¿Y ustedes qué han hecho para evitar que Cataluña entre en un periodo de decadencia notable? No es solamente el riesgo de independencia. Mucho más profundo que el riesgo de independencia, que no existe, porque está partida en dos Cataluñas, es la verdadera y real y auténtica decadencia que se ha producido. Y en España igual. Somos un país, estamos en un país en un momento de decadencia. Totalmente. Pero un país con expectativas extraordinarias, una transición modélica, una espectacular modernización, y salvo algunos oasis como Madrid, es un país que está en decadencia. Claro. Institucional, en decadencia económica, sin reformas, un país paralizado, sin presupuestos, es un país ensimismado, en un proceso de introspección permanente, pensando en sus cuestiones identitarias absurdas, en lugar de estar mirando cuáles son los grandes debates del futuro que hay que encarar, problemas, desafíos, la inmigración, la inteligencia artificial, cantidad de asuntos, es un país ensimismado y parado, bloqueado. Y bueno, entonces nuestra juventud hay que, desde la política democrática, animarles, alentarles, darles instrumentos para ser conscientes de lo que pasa, para movilizarse políticamente, para interesarse en lo que pasa, para volverles a enganchar con la política y para que voten opciones que sean de razón, de sensatez y de progreso de verdad. Cayetana, la batalla cultural y este avance de la generación constantemente de enemigos vía la creación de grupúsculos identitarios que se enfrentan unos a otros. Y esta utilización constante del veto y la cancelación para, además, destruir la personalidad del oponente ideológico. ¿Cómo ves esta situación ahora en España? A mí me parece muy preocupante. Yo creo que el nivel de pérdida de libertad de expresión que hay en España ha sido muy significativo y, por supuesto, cómo podemos continuar atacando. Bueno, por la censura y por la autocensura. Hay mucha gente que no se atreve a hablar. Ese es el problema, claro. Es que el uoquismo es eso. El uoquismo es ponerte a ti. Sí, no solamente es cancelar algunos para que se autocancelen muchos. Claro. Mucha gente se autocensura. Esto es un proceso que va mucho más allá de España. Estas son las grandes corrientes ideológicas de nuestro tiempo. Empieza, lo sabemos, la historia en mayo del 68 y culmina en el año 89 la caída del muro de Berlín. Ahí hay dos momentos clave. En el 68 la izquierda decide levantar nuevas banderas porque la bandera del obrero como se luego se ve era una gran mentira y cuando se cae el muro se ve que en el comunismo lo único que había generado era destrucción de los obreros, de los trabajadores, miseria, ruina, represión, tortura y muerte. Y entonces la izquierda queda ideológicamente derrotada pero se rearma rápidamente. Y el mundo liberal del año 89 que sale vencedor de esa contienda ideológica si se quiere pero inmediatamente se echa a hacer la siesta. Dice ya hemos ganado. Hemos ganado el famoso libro Ensayo de Fukuyama del fin de la historia y lo que hace el mundo liberal es dedicarse a hacer números y a hacer las cuentas y a gestionar bien y abandona la batalla cultural. La izquierda sale debajo de los escombros del muro, se quita el polvo y demás y se rearma política y moralmente hasta tal punto que acaba ganándole la batalla cultural ideológica y del lenguaje al mundo liberal. Y se produce eso que yo he llamado cientos de veces, me da casi pudor insistir, pero el tablero inclinado de la política. Que está a la izquierda en la parte alta del tablero y está el mundo liberal, liberal conservador en la parte baja. Entonces ellos siempre dominan el tablero, la cancha. Estamos jugando siempre en desventaja cultural y lingüística. Entonces, a veces ganamos las elecciones, vamos como Sísifo con una roca a cuestas que vamos así, ganamos porque la izquierda la gestiona muy mal, pero como no cambiamos el tablero, poco tiempo después volvemos a caer. El PP le ha pasado a tantos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nivelar el tablero. Eso es dar la batalla cultural de las ideas y la principal batalla contemporánea es contra las políticas identitarias, que son en el caso de España por supuesto el nacionalismo que es la más potente destructiva de nuestro orden constitucional pero hay otros los feminismos radicales en América Latina los indigenismos malentendidos completamente los falsos anticolonialismos es decir, hay cantidad de formas y expresiones de políticas identitarias en función de los países pero que buscan lo mismo. La izquierda como no gobierna por adhesión ni tiene un discurso común abandona la bandera de la igualdad coge las banderas identitarias forma colectivos colectiviza a las poblaciones dice que son víctimas y por tanto hay agresores enfrenta víctimas con agresores y va sumando colectivos para formar frankensteins de gobiernos y en caso españoles de libro. Sí, porque tienes ahí una especie de batiburrillo de ideologías y de pensamientos etcétera que no tiene absolutamente nada que ver pues hay que continuar dando la batalla cultural hay que continuar dando la batalla cultural y yo creo que lo importante ahí también es entender yo siempre digo que la izquierda destruye todo lo que finge proteger porque claro dicen nosotros somos feministas y a la vez está destruyendo los derechos de las mujeres inventándose constructos de género completamente ridículos etcétera por otro lado dice que defiende el medio ambiente y luego lo que hace es que aumenta masivamente el consumo de carbón allá donde gobierna etcétera etcétera la realidad es que lo que hace es utilizar ideas y bueno pues lo que son propuestas que todos aprobaríamos para tomar el poder ¿no? el problema de la izquierda es que no defiende el progreso sino que defiende el control lo único que quiere es el control ¿cómo ves esa situación? sí y hay una es una izquierda puramente reaccionaria se llama progresista como siempre utilizan muy bien las palabras dicen diálogo y paz cuando es claudicación dicen progresistas cuando es reacción es decir la deriva reaccionaria de la izquierda es nítida increíble en las políticas identitarias era vuelto al tribalismo hoy en día la izquierda juzga a las personas por atributos identitarios cosa que no en fin se abandonó en fin antes de las batallas de los derechos civiles antes del antiguo régimen el antiguo régimen es antes de la ilustración es juzgar a las personas por su atributo identitario raza color de piel sexo etc y de hecho el salto a la modernidad política es precisamente que se juzgue a las personas no por lo que son sino por lo que hacen por sus conductas por sus hechos como digo tantas veces y no por sus atributos identitarios arbitrarios y la izquierda lo que ha hecho es hacer la involución hacia atrás abandonar la presunción de inocencia por ejemplo tú eres menos presuntamente inocente que yo en España claro porque hay una ley que dice que hay un agravante penal de género para los hombres cosa que me parece una aberración absoluta y una involución clarísima y eso lo podrías trasladar a otros a grupos y se va digamos trasladando a otros grupos y destruyendo los fundamentos básicos de un estado de derecho que es efectivamente la igualdad de las personas ante la ley y el hecho de insisto de juzgarlas tanto en lo penal como en lo puramente moral simplemente por sus conductas y por sus actos bueno Cayetana nos podríamos pasar horas charlando la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y que hayas estás en tu casa y a mí lo que me gustaría es que nos dejases pues con unas ideas básicas para nuestros las personas que nos están viendo desde Latinoamérica que son muchos tú eres una persona que ha viajado mucho a Latinoamérica y empezamos a ver cierto nivel de luz al final del túnel con Milley en Argentina etcétera ¿cuál es la esperanza para Latinoamérica? Yo siempre voy para empezar que hay esperanza es decir hay muchos países que han sufrido lo indecible y Venezuela es uno que especialmente trágica la situación que se ha vivido ahí que se sigue viviendo ante la condescendencia internacional porque cada tanto se critica pero en el fondo se alimentan los falsos diálogos para mantener el régimen ahí y hay algunos personajes como Rodríguez Zapatero que tienen una responsabilidad directa y absolutamente aberrante en esa situación pero frente a eso decir que hay esperanzas y que se movilicen por el Estado de Derecho por la libertad y que somos muchos en el mundo que estamos pendientes y que lo vivimos sin fronteras morales es decir lo que le pase a un venezolano me importa a mí tanto como me pase a mí y hay que combatir ese racismo visceral de tantos europeos fijos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos y que van a América Latina como Pablo Iglesias y compañía haciendo el turismo del ideal la revolución en patio ajeno ellos viven con su chalé con su piscina en forma de riñón pero predican la revolución la miseria la ruina para tantos en América Latina y frente a eso decir que hay un orden liberal que hay liberales que hay gente dispuesta combativa a defender sus democracias tanto como las nuestras y que deberíamos trabajar conjuntamente y esto es una de mis obsesiones o sea el mundo del grupo de Puebla el mundo de la ultra izquierda el mundo de la destrucción de la democracia está organizada financiada y articulada y nuestro espacio ideológico y moral no lo está combatimos a veces como una especie de ejército de Pancho Villa cada uno por su lado está María Corina que es una heroína absoluta en Venezuela los argentinos están en Chile grandes figuras políticas crecientes que han dado la batalla para evitar ese referéndum esa constitución nueva que pretendía la ultra izquierda hay gente extraordinaria en todo el continente y también aquí en España pero no estamos articulados y entonces por volver a la referencia clásica de la constitución de Cádiz que decían españoles de ambos hemisferios ahora no somos españoles de ambos hemisferios pero sí demócratas de ambos hemisferios que trabajamos por la libertad y la igualdad deberíamos hacerlo conjuntamente como como grandes aliados cómplices y casi hermanos en la defensa de este orden liberal extraordinario porque no hay otro mejor absolutamente absolutamente la libertad hay que defenderla todos los días porque los que la intentan destruir no paran así que mil gracias mil gracias Cayetana por estar con nosotros mil gracias por estar en el programa y ya sabes que estás en tu casa hasta siempre y gracias por defender la libertad muchas gracias que estás en tu casa y ya sabes que estás en tu casa